Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis. Bueno, notición, notición, sorpresa, wow, super tarde, in extremis, ¿cómo decirlo? Nuevo balanceo de tropas inminente de cartas, inminente en Clash Royale. No hemos todavía acabado de pagar el cementerio, no hemos todavía terminado asimilar la nueva carta, buscarle la nueva ubicación, el hacerle algo con esta nueva carta, y que por cierto, ahí está, al 2, ya luce en un mazo bastante interesante, ya lo veréis. Bueno, pues no nos hemos terminado de recuperar del palo, o hay gente que todavía no ha conseguido desbloquear el cementerio, ni cosas de estas, y ya tenemos un nuevo balanceo y una nueva filtración de algo nuevo y novedoso. ¿Y dónde lo tenéis? Aquí, lo vamos a ver. Foro oficial de Clash Royale. Esto ha sido ya hace breves instantes, ¿vale? Y donde pone, pues, nuevos cambios de equilibrio, nuevos cambios de equilibrio en Clash Royale, de cartas en Clash Royale, ¿vale? Para ajustar, nos valemos tanto del testeo como de un examen de sus estadísticas, en particular de sus porcentajes de uso y de victorias. Lógico, lógicamente Clash Royale sabe qué cartas usamos, cuáles son las cartas que más usamos, las que menos usamos, y los porcentajes de victoria con ellos. Así, por ejemplo, yo le hago bajar el porcentaje de victoria de cualquier carta, ¿vale? Sea buena o sea mala, pero hay gente que se lo hace mejorar. Por ejemplo, el veneno, todo el mundo lo usaba, lo nerfearon. Ahora ha pasado a no usarse, por ejemplo, ¿vale? Esto es lo que quiere decir este punto. En esta tanda de cambios de equilibrio vamos a centrarnos en el espíritu de hielo, el golem de hielo, el hechizo de furia y la torre infernal. Cuidado, porque al final Supercell lo que hace con esto es, antiguos equilibrios o balanceos que a lo mejor no han sido del todo buenos, o darles la vuelta otra vez o no. Vamos a verlos uno a uno de qué se tratan estos balanceos, estos nerfeos y estos aumentos. Espíritu de hielo. Las tropas quedarán congeladas durante un segundo y medio en vez de dos segundos. En estos momentos el espíritu de hielo se usa mucho en los niveles superiores y tiene mucho poder para costar uno el isi. Nerfean claramente el espíritu de hielo, en vez de dos segundos de congelación bajan a uno y medio. Yo creo que por el coste de uno sigue siendo una tropa bastante interesante. Siguiente, eres más inútil que un golem de hielo. ¿Os suena esta expresión? ¿Eres más inútil que un golem de hielo? Bien, pues es la carta épica que salió hace 15 días y que... Mierda, mala no. Lo siguiente, inútil. Pues, ¿qué ha pasado? Que intentan hacer algo. Ya le metieron rápidamente un pequeño balanceo, al igual que el otro golem, que el daño mortal daba al aire. ¿Os acordáis? Hace nada, hace apenas 10 días. Bueno, pues ahora nuevo cambio. Y se aumenta su daño mortal en un 74%. Este cambio asegura que el daño mortal del golem de hielo acabe con los esqueletos en los niveles de regla de torneo. Es decir, cuando explotaba o cuando acababa el golem de hielo, pues no valía para nada. Pues ahora... Para nada tampoco, pero bueno, que le suben un 74%. Es que lo tengo que decir todo al final. Creo que no vale para nada. Así que, pero bueno, aún así, darán con la tecla. Por supuesto. Furia se ha incrementado del 30 al 35%. El hechizo de Furia puede llegar a ser muy divertido. Y tener un gran impacto cuando aparece en la arena. Pero en estos momentos no se usa mucho. Hemos aumentado su efecto para que sea una carta más convincente. Bueno, el hechizo de Furia lleva vueltas durante mucho tiempo. Le bajaron el tiempo, ¿no? Le bajaron el coste. Ahora le suben el aumento de 30 al 35. Su efecto, ¿no? Sube su efecto un 5%. Es decir, quieren que utilicemos Furia. Quieren que sea una carta que vuelva a estar dentro de nuestras posibilidades. Ya hicieron un pequeño... Bueno, en fin. Balancearon hace poco esta carta. Lo vuelven a intentar ahora. Intentando hacer que sea un poquito más alta. Leñador. El efecto de Furia se ha aumentado un 30 a un 35%. Es decir, el botijero lleva el botijo. Y cuando rompe el botijo, eso volverá también a... Pues lógicamente, igual que cuando bajaron el tiempo. Bajaron al del leñador. Pues aquí lo mismo. Se ha aumentado para que estuviera acorde con los cambios del hechizo de Furia ya mencionados. ¿Vale? Es decir, el leñador al final siempre va a ser condicionado de que cuando tocan la Furia van a tocar también el leñador. Torre Infernal. Se ha reducido sus puntos de vida un 6%. Ahora la Torre Infernal es una de las cartas defensivas más usadas y por ello los grandullones del golem se han vuelto menos interesantes. Bueno, yo creo que al final realmente se estaba utilizando ahora los grandullones del golem. Pero el problema es que, bueno, pues vale, metías delante unos esqueletitos o unos esqueletitos o unos duendes para conseguir hacer que esa Infernal no hiciera tanto daño y así lo conseguías. Pero bueno, de momento, vale, lo reducen un 6%. No creo que sea mucho. Un 6% bueno, empieza a ser... Yo no creo que sea mucho algo, lo notaremos. Pero bueno, al final realmente a día de hoy la Infernal es una carta muy usada. Además, a veces puede ser complicado eliminarla eficazmente de la arena. Así que hemos reducido un poco sus puntos de vida para remediar estos dos aspectos. Así que, ¿cuándo serán los cambios? Los cambios son ya, el día 1 de noviembre. Estamos a día 28, 29, es decir, en medio del puente el martes o el lunes, el lunes, el martes, no estoy perdido. El jet lag, me encuentro fuera de casa y es lo que pasa. Me encuentro perdido, da igual. Bueno, pues un día de estos, el lunes o el martes lo cambiarán. Hoy es día 28, ¿no? 29, 30. Al final me quedo con la tontería. El martes, el martes saldrá este balanceo de tropas. Bueno, ¿hasta aquí todo? No, hay algo, hay algo nuevo, hay algo más, hay algo más interesante que se ve por ahí. Y es que en la imagen, ellos directamente han filtrado esta carta épica. El tornado, el tornado no estaba y el tornado está aquí. Eh, veremos a ver, el tornado, el tornado, nueva carta épica, como lo veis aquí, por el color de la carta y que será de un coste 3. Nueva táctica de Clash Royale, el ir metiendo las cartas poco a poco. Aquí tenemos una carta épica. ¿Habrá más? No lo sabemos. ¿Llegará el día 1? 1, no lo sabemos, de momento está aquí junto con, eres más inútil, el content de hielo, eres el espíritu, la furia, el leñador, la inferno, todo lo que hemos hablado está aquí. Bueno, acompaña los esqueletitos y más, pero bueno, ahí tenéis el tornado, carta épica de 3, ya la veremos, a ver cuándo sale, y el nuevo balanceo de tropas, que bueno, pues que me parece realmente necesario en algunos aspectos, y hay innecesarios en otros, es decir, a mí me parece que lo de la furia no es mucho, el leñador tampoco, la torre infernal puede dar fuego, el golem de hielo, no creo que cambie mucho, el espíritu de hielo es un nerfeo total, y veremos a ver realmente si para o no para, es decir, si vale de algo o no vale de algo, pero a mí me parece que por un 1 de coste de elixir, me parece que lo seguiremos usando mucho. Y nada más chicos, ellos seguirán con sus porcentajes y con sus estadísticas, y mirando a ver qué utilizamos, qué no utilizamos y qué porcentaje da de victoria, y sin más, perdonad la iluminación, si hoy es un poquito extraño, hay muchas sombras, esto ha pillado fuera, y se graba con lo que se tiene, ya que no sabemos realmente cuándo van a salir las cosas. Así que, sin más, os dejo, espero que os guste, dejadme comentarios, darle a like, y cosas de esas, y el día 1 lo probamos. Así que, sin más, me despido. ¡El tornado! ¡El tornado! ¡Ahí está! ¡El tornado! ¡Adiós! ¡Adiósitos! Gamer YouTube by Mr. Luis